Y su estado de Whatsapp Quien da en busca de otro amor Y no lo puedo evitar Que me causa un gran dolor Hoy la tuve entre mis brazos y fue mía A mi lado la miraba al despertar Yo podía disfrutar de sus caricias Y perderla no lo puedo asimilar Y de no seré yo Y nada soñar Y mandarle flores a su casa cada navidad Y dejar de ser El que la ame más Pues no habrá otro hombre en este mundo Que la quiera igual Y su estado de Whatsapp Quien da en busca de otro amor Y no lo puedo evitar Que me causa un gran dolor Y es la RH Y de no seré yo Y nada soñar Y mandar de flores a su casa cada navidad Y dejar de ser Y dejar de ser El que la ame más Pues no habrá otro hombre en este mundo Que la quiera igual Y su estado de Whatsapp Que anda en busca de otro amor Y no lo puedo evitar Que me causa un gran dolor Y su estado de Whatsapp Que anda en busca de otro amor Y no lo puedo evitar Que me falte el corazón Y no lo puedo evitar